hola amigos bien amigos ahora lo que les quiero mostrar voy a arreglar estas puertas miren estas puertas voy a mostrar que es lo que tienen vamos a ver aquí que es lo que tienen las puertas tienen este que cuando se les pisaron las bisagras las hinchas cuando se las puse yo más bien miren a ver si alcanzan a mirar a ver ok andele aquí esto esta parte se la llevó la máquina que hace los hoyos verdad si se fijan aquí este entonces ya cuando los pusimos a yo pensé que no se iba a mirar pero ya cuando estaban en el allá en el sitio donde están puestas al estar cerradas como no no tiene otro gabinete no tiene cerca de aquí que cubriera o sea porque si hubiera tenido otro gabinete aquí al a un lado aquí que si tuviera otro gabinete cubría esto pero no esto se mira se mira entonces cuando entra la gente se mira esto y si soy de acuerdo entonces la señora me dijo este póngale pasta o algo para que se mire esto y que no se mire pero le dije no la pasta se va a caer o el el filler el rellenador el party como lo conozcan se va a caer entonces le dije sabe que vamos a taparle esos hoyos y vamos a hacer los hoyos nuevos las puertas y pusieron estos gendos estas agarraderas se ven muy bonitas ya puestas se ven muy bien las puertas son subclose todo pero eso es lo que pasó son dos también aquella entonces la manera de que la este este vídeo es como para los principiantes o o como para darles una idea de cómo lo vamos a hacer los que son profesionales pues ya lo saben ellos ya dicen eso es pisa que es pan comido pero para nosotros para los que para los que estamos aprendiendo que van a aprender no miren entonces lo que voy a hacer que quito estos las bisagras y como ya están ajustadas lo que estoy haciendo es marcando miren como ya están ajustadas ya para no perder tiempo ya ya no van montarlas entonces yo por ejemplo aquí le voy a marcar con la letra a y ahí donde quite donde la quite también voy a marcar la letra bueno voy a tapar el hoyo pero de todas maneras le voy a poner una marca sea como se le voy a poner una marca ok entonces eso es lo que estoy haciendo ahora lo que yo hice fue que fíjense chequees hice este 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 de acuerdo al hoyo de acuerdo al hoyo que lleva ahí este es miren la mera medida hice este redondito y luego de aquí con cualquier pedazo de 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 pedazo de sobrante este sólido miren que era este espino es suave espino entonces por eso agarré este porque no va a ser tan difícil hacerlo entonces marqué marqué la profundidad que la profundidad de los hoyos es cinco octavos aquí verdad entonces son cinco octavos que aquí si una tira miren ya hice estas tiras de cinco octavos de pulgada saben que yo trabajo con pulgadas cinco octavos ahí está entonces este y lo ancho también lo marqué es de uno tres ochos una pulgada tres ochos de aquí aquí una pulgada tres ochos marqué hice una tira larga porque ya me ha pasado muchas veces entonces voy a sacar varios y los voy a tener ya ahí entonces ya con esta como plantillita los marqué miren uno dos tres cuatro marqué varios ahí los tengo y aquí está otro pedazo es una tira que van a ser como unos diez quince pedazos quince redondos para tapar puertas entonces ahí está miren pero ahorita los que voy a ocupar nomás van a ser cinco entonces ya los corte ya los corte ya los tengo aquí miren no nos voy a hacer cuatro nada más miren ahí está tengo tres y cuatro ahora lo que les quiero mostrar compañeros que ya hay ya que los los dibujé en el en la en la madera aquí están miren una manera de cortarlos les voy a mostrar muchas veces dicen que no no hay herramienta no tiene la herramienta pues con un cerrotito cerrote no cerrucho como se llama esto cerrucho con un cerrucho lo podemos ir cortando miren así nos podemos ir cortando dándole forma ahí está y ya al último como es madera suave eso es importante que agarren un pedazo de madera suave que sea suave miren ahí está y además con la lijadora le vamos a redondear con la lijadora este puede ser un proceso y los que no tengan esa lijadora si tienen una de estas de banda también la pueden poner la pueden poner así ya saben así acostada y empiezan a lijarle así compañeros así ok creo que es la que yo voy a usar esa lijadora pero yo ahorita lo que voy a hacer para como yo tengo la manera de cortarlos en mi sierra cinta esta aquí los voy a hacer miren yo les mostré el otro proceso por los que no tengan esta como bendito sea dios o yo tengo cuento con esta esta sierra cinta entonces yo aquí los voy a hacer nada más hay que tener mucho cuidado compañeros siempre es importante tener cuidado con las con las máquinas con las herramientas vamos a hacerle un zoom allí y aquí lo voy a hacer y es más rápido miren ahí está es importante si tienen una tierra cinta esto va a ser de gran ayuda compañeros no lo estoy haciendo con esto ahora un poco de tiempo no lo sé Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Voy a conectarla. Voy a tardar un poquito de... Y... Vamos a ir... Y... 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 Miren compañeros, muy rebondos ahí Miren compañeros Vamos a checarlo en la puerta compañeros Creo que le falta un poquito, vamos a ver Vamos a ver Vamos a checarlo aquí en la puerta Miren compañeros Ya lo puse aquí en la puerta, ahí quedó perfecto Esto es lo que queramos, lo que estoy buscando Para tapar los soños, ahí quedó este Ya lo puse, ya ni quiere salir Pero ahí quedó, así es como Ahorita voy a tapar este otro Voy a tapar este, así Ok, eso es lo que estamos buscando Entonces voy a hacer el otro rápido Antes de que corte el video porque ya está muy largo Cuidado Vamos a ver compañeros Vamos a ver compañeros Entonces eso es lo que vamos a hacer